Wonderful, no turn. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te tienes un nuevo video para el canal? Esta vez es de... GTA V. Esa ya es la presentación de Geo Brain. Esa ya es la presentación de Geo Brain. No sé, como alguien no sabemos si se lo haya escuchado. Es cierto, caché algo que gritó. ¡Ay, es estúpido! ¿Qué? ¿Tenía ganas de matar a alguien para que vean que se puede hacer esto? ¿A los que no hayan jugado a GTA? ¿Como es muy extraño? No, esto fue al principio cuando inicias en GTA, pues esto había 3 meses que hacer. ¿Te parece eso? ¡Ok, bueno! ¡Attenido! ¡Ah, bueno!